Música Decidió usar sus manos para sacar de la calle un objeto que demoraría 500 años en desaparecer de la tierra. Lo mío es como aportar al reciclado neumático. Música Es un daño, es una amenaza para el medio ambiente. Es fácil encontrar los tirados, él recoge los que están cerca de su casa, los reutiliza y de paso ayuda al medio ambiente a respirar. Un trabajo que hace a diario y que lo convierte en un héroe del planeta. Música Cada neumático que saca de la calle lo convierte en lo que él llama un ecomueble. Las ruedas ahora son mesas, asientos y baúles. Para mí hoy es una materia prima. Es una materia prima que para mí me abrió el horizonte y la mirada de otra forma a lo que es el reciclaje, a lo que es el neumático. En su casa al aire libre con sol o lluvia ha ido diseñando y creando lo que hoy ya se llama a todo ruedas. ¿Qué es lo primero que se hace cuando un neumático ya está aquí en la mesa para partir? Bueno, primero que nada aquí se hace la parte higiénica. Se limpia. Se limpia, se saca todo el residuo. Aquí estamos corcheteando, en este caso, la esponja para adherirla al neumático. El proceso no es rápido, pero con la práctica ya logra hacer hasta cinco ecomuebles en un día. Su idea partió tras un accidente doméstico que lo dejó sin trabajo. Decidió hacer un curso de tapicería y cada vez que iba a clases miraba a los neumáticos tirados en las calles cercanas a su casa. La gente que cambia a hacer un neumático, obviamente, no tiene que hacer y los botas donde primero pillan. ¿Cómo hay? Como estos, ¿cachai? Que aquí te das cuenta que caminamos, ¿cuántos? Unos metros y vas a encontrar lo mismo. ¿Y cómo saber si estos, por ejemplo, te sirven? ¿Qué características tienes que tener? No esté demasiado gastado que no se vean los alambres que tiene interiormente el neumático. Ya, o sea, este estaría bien. Este estaría bien, está bien. Yo uso generalmente este, que es un aro 14. Con el tiempo, después de haber recogido varios neumáticos en las calles, se dio cuenta de otro espacio con potencial de reciclaje. No solo ha aprendido él, también les enseñó a otros a cuidar el planeta. Hola, Belito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, Belito, tengo que amonestar con unos neumáticos para los ecomueltes. Aquí ya lo conocen, le guardan los neumáticos que a ellos ya no les sirven y sin haberlo planeado mucho, Daniel ha logrado predicar además de practicar. Es una ayuda que venga a buscar los neumáticos porque en realidad los que se los llevan, se los llevan a la basura. Y en realidad ya el más contaminante va al planeta. Que tenga una visión más amplia, ¿qué está haciendo con el neumático? ¿Cuál es el daño que está provocando en los vertederos y en sí el mundo entero? No todo rueda va a solucionar un problema, pero es parte de esto. De empezar con un gran hito de arena, poder reeducar y salvar cierta parte de las comunidades. En este caso, estamos acá en Los Prados y esto pasa. No fue tan fácil aprender a convertir estos neumáticos en algo útil para los demás. Sobre todo porque hay prejuicios con un elemento sucio que quizás pocos estarían dispuestos a instalar en su casa. Empecé a diseñar, hice un mueble y lo presenté al público. A pesar de que yo pensaba que no iba a tener ningún interés en el público, me fue muy bien. La gente lo aceptó con ese mueble, empezó a tomar un poco de interés en lo que era el neumático y lo vendí esa vez. De eso ya han pasado cuatro años y desde ahí que no ha parado de trabajar. Hoy además de nuevos diseños, ha incorporado tecnología a las telas de sus ecomuebles para que sean aún más duraderos. Si te das cuenta, mira. No te creo. Entonces, totalmente impermeable. Se nos puede caer el agua, la bebida, el vino, todo. Protege, protege el mueble, te da un plus. Ya no tenés que volver a retapizar en cuántos años un mueble. Además de eso, intenta que cada una de sus creaciones sirva para más de un espacio y garantiza años de un producto que difícilmente se va a romper. En un baúl, en una mesa, en un asiento, este mueble te doy garantía 300 años. ¿300 años? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un neumático, ¿cuántos años se demora en desintegrar? Son 500 años y te doy 300. 300 años de garantía asegurada. La idea de Todo Rueda es que este neumático no vuelva a las calles. Ya le estoy enseñando a los niños que si esa rueda se pueden hacer algo. Ya estoy solucionando un problema, entre comillas, no total, pero un porcentaje pequeño a la comunidad que ya no existan esos neumáticos en las calles. Ya ha devuelto a la sociedad cientos de ejemplares de un desecho que a primera vista nadie quiere. Él no solo recoge los neumáticos de las calles, sino que también les da una segunda vida útil. Así, ayuda a limpiar y cuidar nuestro planeta.